Joy Dolls Nunca, nunca pensé Que yo algún día encontraría A alguien que me hiciera reír Que me hiciera feliz Y al mismo tiempo sufrir Nunca llegué a sentir Amor y odio al mismo tiempo Y te culpo a ti Por el daño que has hecho A mi corazón y a mis pensamientos Nunca llegué a pensar que tú te irías Yo que por ti vi todo hasta una vida Nunca llegué a pensar que tú te irías Dejándote a mí y a tu familia Nunca llegué a pensar que tú me irías Cuando yo me esperaba en las noches frías Amor y odio fue lo que me dejaste Y ahora agradezco a Dios que te marchaste Chito con un chavo Chaito con un chavo Chaito con un chavo Nunca, nunca pensé Nunca, nunca pensé Que yo algún día encontraría A alguien que me hiciera reír Que me hiciera feliz Y al mismo tiempo sufrir Nunca llegué a sentir Amor y odio al mismo tiempo Y te culpo a ti Por el daño que has hecho A mi corazón y a mis pensamientos Nunca llegué a pensar que tú te irías Yo que por ti di todo hasta una vida Nunca llegué a pensar que tú te irías Dejándome a mí y a tu familia Nunca llegué a pensar que tú me irías Cuando yo te esperaba en las noches frías Amor y odio fue lo que me dejaste Y ahora agradezco a Dios que te marchaste Y ahora agradezco a Dios que te marchaste ¡Gracias! Amor y odio fue lo que me dejaste Amor y odio fue lo que me dejaste Gracias.